Vamos ahora de inmediato a darles información sobre la llegada del Papa Francisco. Estamos a poquitos, poquitos días, nada más, de su arribo a la ciudad de Capital. Y la presencia, pues, de Francisco en nuestro país también es motivo para difundir el deporte y una vida saludable. Por ello, el arzobispado de Trujillo, les cuento, realizó una carrera, un trote motivacional que comprendió una distancia de 7 kilómetros, pero que recorría la misma ruta por donde pasará Francisco en el norte de nuestro país. Fue denominada la Ruta del Papa y la Paz. Niños, jóvenes y ancianos participaron de esta carrera de 7 kilómetros promovida por el arzobispado de Trujillo con ocasión de la visita del sumo portífice a la ciudad norteña este 20 de enero. Estamos aquí con mucha expectativa por la presencia del Papa ya el 20 de enero en Trujillo. Es un esfuerzo que ha hecho en el arzobispado, repito, con Trujillo Runners. Todos somos parte de esta familia de atletas que salimos a correr todos los sábados y hoy día hemos decidido sumarnos a esta Ruta del Papa y por la paz. Una actividad física recreativa que congregó a personas de distintas instituciones y a integrantes de Perú Runners. Organización deportiva que promueve el fondismo en la libertad. ¡Papá, Francisco, te queramos! De otro lado, en el distrito chiclayano de Etén, una entusiasta familia coordinó con el párroco de la localidad para obsequiar un fino sombrero a su santidad durante su visita a Huanchaco. Hace cuando el padre Lute nos da la noticia que el niño del milagro se va a Trujillo y ahí fue donde nació de regalarle un sombrero. Su elaboración demandó tres meses y está hecha con paja macora. Y viendo Trujillo esperamos que sea visto por los ojos del mundo, que sea conocido nuestra imagen del niño del milagro como nuestra arcesanía. Regalo que fue exhibido a la peligresía en la parroquia Santa Magdalena para posteriormente guardarlo en una caja especial. Finalmente, todo va quedando listo para llevar la sagrada imagen del señor cautivo de Ayabaca a la ciudad de la eterna primavera para unirse solemnemente a la gigantesca devoción popular que se alzará frente a la presencia del Papa Francisco. El Cristo de Ayabaca llegará directo a la explanada de Huanchaco donde se unirá a las demás sagradas imágenes religiosas en la víspera de la misa papal.